¿Cómo sonaría la voz si se reproduce a través de un cramófono? ¿Y a través de un cramófono? ¿Y si lo cambiamos por un magnetófono de hilos? Recuperar los sonidos del pasado es lo que ha conseguido el demostrador tecnológico de aplicaciones de audio desarrollado a través de la cátedra telefónica de la UPV. Audio on the cloud, audio en la nube, es el nombre de esta aplicación que está orientada a una selección de aparatos expuestos en el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles de la Universidad Politécnica de Valencia. Permite interactuar con las piezas y descubrir cómo sonaban. Lo que hemos querido ha sido como hacer una herramienta para que con tu propia voz, con la voz grabada o con una canción que te guste así moderna o lo que sea, pues tú lo puedas subir a la web de la escuela y entonces puedes reproducirla como se oiría en ese aparato. Más de la mitad de los equipos que expone el museo, ubicado en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, está relacionado con el sonido. El objetivo de la investigación es dar a conocer, de una manera directa y sencilla, cómo sonaban el fonógrafo, el gramófono, un equipo de radiocomunicaciones militar, un teléfono y un magnetófono de hilo. Cada aparato tiene su efecto característico, acompañado de ruido y ausencia de brillo en la voz que reproduce. Lo que hacían estos aparatos, que no tenían gran calidad, era en frecuencia ahora mismo, se puede grabar hasta 20-24 kHz y quien tiene oído sensible a esas frecuencias lo oye, entonces no, a lo mejor llegabas a 10 kHz, 5 kHz, entonces el efecto de pérdida de brillo de esas altas frecuencias es muy característico también. Además, con el equipo de radiocomunicaciones militar, se ha implementado la posibilidad de traducir cualquier mensaje al código morse. El Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, con la financiación de la Cátedra Telefónica, ha desarrollado este demostrador. Desde la web del Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles, se puede acceder a esta aplicación que funciona tanto en teléfonos móviles como en tabletas. Consigue el efecto bastante realista y además lo hace en un tiempo muy bajo, o sea, lo procesa bastante rápido. Para una canción de 5 minutos a lo mejor te lo consigue en un segundo y medio y para un trozo de voz de 20 segundos a lo mejor en 10 milisegundos, que es prácticamente nada. La conversión sonora se puede realizar en el momento de la visita al museo o también accediendo a la web desde un ordenador en cualquier lugar del mundo.